El libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto Contestó Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad No me he guardado en el pecho tu defensa He contado tu fidelidad y tu salvación No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dijo Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias Entonces yo dije lo que está escrito en el libro Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios u ofrendas Holocaustos ni víctimas expiatorias Que se ofrecen según la ley Después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad Niega lo primero para afirmar lo segundo Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón llamado José de la casa de David Y el nombre de la virgen era María Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo Salve Muy favorecida El Señor es contigo Ella se turbó al oír estas palabras Y se preguntaba qué significaría tal salutación Y le dijo el ángel No temas María Porque has hallado gracia delante de Dios Y he aquí Concebirás y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará El trono de su padre David Y reinará en la casa de Jacob para siempre Y de su reino No habrá fin María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón El ángel le respondió El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual También el ser que va a nacer Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu parienta Elizabeth También ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella La que era llamada estéril Porque para Dios Ninguna cosa es imposible Dijo entonces María He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se retiró de su presencia La sierva del Señor La sierva del Señor